Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué tal os encontráis? Espero os encontráis estupendamente bien. Yo me encuentro maravillosamente bien y siempre me sorprende la poca vergüenza que tiene el periodismo mundial, en concreto los que están trabajando en el mundo de los videojuegos, sobre todo los grandes medios, cómo se han hecho grandes y esta vez es el Wall Street Journal, que se supone que tiene mucho prestigio. ¿Os acordáis de aquel gameplay del Cuphead totalmente vergonzoso? Era de parte del Wall Street Journal. Pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada. También me sorprende muchísimo cómo los piperos, desde el segundo uno de la aparición de la Nintendo Switch, llevan diciendo bulos y más bulos en contra de esta videoconsola. El nuevo bulo, el nuevo rumor, es que va a haber una revisión importante de la Nintendo Switch para 2019, para mediados, finales de 2019. Lo primero, el gran cinismo, la gran hipocresía de aceptar, por ejemplo, una PlayStation 4 Pro, y sin embargo, lanzar vómitos y espumarajos de odio en contra de la Nintendo Switch, por un podría hacer algo parecido a Sony. Que no es cierto, que no es verdad. Si alguien, si alguien dedicase su tiempo a pararse a leer el artículo completo del Wall Street Journal, Kotaku, muchos portales españoles, de manera vergonzosa y aberrante, ponen un párrafo de mierda diciendo hay rumores de que habrá una nueva Nintendo Switch y lo dicen los de Wall Street Junior y paran el párrafo y ya no te dicen nada más. O sea, es como un miedo, miedo, terror, terror, no compréis estas navidades la Nintendo Switch, que luego el año que viene se quedará obsoleta, miedo, no compréis. Es el mismo mensaje de siempre, con la Nintendo Switch que se rompen, la Nintendo Switch que se doblan, la Nintendo Switch que se agrietan, la Nintendo Switch que siempre es el mismo bulo de miedo, miedo, no compréis. Empieza la campaña navideña, ahora empieza la campaña en donde más Nintendo Switch se tienen que vender, una vez más, le tiran mierda a saco. Luego también, luego también, que esta semana misma se pone a la venta el Mario Party. Y es una manera muy burda y muy asquerosa de generar tráfico en sus vulgares medios de prensa. Es una manera zafia, asquerosa, burda y de gente muy inútil que tengan que justo esperarse a un gran lanzamiento de Nintendo para lanzar esta clase de mierda y de porquería. Así crean, pues ya sabéis, mucho ruido, que la gente se asusta y tal. Y todo se acrecenta con un gran lanzamiento de Nintendo, ¿no? No lo dicen en ninguna otra semana, lo dicen precisamente ahora, lo de siempre. Bien, si nos parásemos a leer el artículo de The Wall Street Journal, ¿qué hay de cierto en esto? Bueno, en primer lugar es un rumor, The Wall Street Journal no tienen ni idea, en realidad no demuestran nada, ninguna clase de prueba, absolutamente nada. O sea, simplemente la dejan caer, lanzan toda la mierda y se quedan tan a gusto. Y luego, además de no demostrar nada, no es que sea una nueva Nintendo Switch, no es una Nintendo Switch Mini o una Nintendo Switch con un pantallón. No. Si acaso hablan de una Nintendo Switch en lo que lo único que cambia de la Nintendo Switch es en el panel, en lo que es la pantalla, el cristal de la pantalla, de lo que está hecho. Simplemente eso es lo que cambiaría. Sería algo parecido, algo parecido, según The Wall Street Journal. O sea, seguramente no va a ser nada de nada. Esto lo hacen para aprovechar y para generar tráfico. Pero sería como algo parecido, sería algo tan sumamente estúpido y algo sin importancia como aquellas revisiones que hicieron la PSP. O sea, hubo alguna PSP, alguna revisión de la PSP que eran prácticamente idénticas a la consola original, a la PSP original. No cambiaban en nada, ni en el catálogo, ni en la forma de jugar, ni en el tamaño de la pantalla, ni en absolutamente nada. Simplemente cambiaban, sí, el panel, lo que era el cristalito de la pantalla. Oye, qué revisión, oye, qué pedazo de cambio. Pues a esto a lo que se refiere The Wall Street Journal, absolutamente nada más. No hagáis ya líos en la cabeza de Dios mío, ¿qué van a hacer? Ya nos van a dejar tirados, ya nos van a dejar... Miedo, miedo, terror, no compréis, no compréis. No, hombre, no. Yo, esta última semana, le he metido bastante caña a Nintendo por lo que había pasado con el online de pago, con lo que habían mostrado en el Nintendo Direct, que a mí particularmente no me había agradado, no me había gustado. Pero eso no quita que esta clase de bulos totalmente malintencionados y de gente aprovechada, parásita, pues una vez tras otra lo lancen en contra de la Nintendo Switch. Es muy vergonzoso, muy asqueroso, y se nota como hay grandes movimientos en la industria para que Nintendo estas navidades no consiga los ansiedos 20 millones de ventas de Nintendo Switch. O sea, hay ahí unos movimientos subterráneos bastante sucios, bastante asquerosetes. Pero bueno, a ver si Nintendo, pues, logra su objetivo a pesar, a pesar de tener desde el día 1 a más de la mitad de la prensa mundial que se dedica a videojuego totalmente en su contra, totalmente en su contra, aún así ha sobrevivido, aún así ha tenido un enorme éxito y luego que a eso, que a la mínima, a la mínima que pueden, lanzan un rumor totalmente estúpido, totalmente... Bueno, simplemente yo os preguntaría a todos, oye, ¿a cuánto de vosotros se os dobla la Nintendo Switch? ¿Cuánto de vosotros se os agrieta? ¿Cuánto de vosotros ha salido un pantallazo azul? ¿A cuánto de vosotros eso? Han pasado todos, todos los bulos que han ido ocurriendo. Seguro que a una, a alguno de vosotros le habrá ocurrido, pero a una minoría absoluta. Entonces no hay motivo de tener miedo. Y a eso, la revisión del año que viene, del 2019, revisión, no, ya veremos, revisión del 2019 a finales, los piperos estar ahí, hijo mío, que la PlayStation 4 Pro, cállate tú, apártate tú ya no puedes ni hablar, fuera. Y para el resto de la gente, no tengáis miedo, como mucho, si algo ocurriese, que esto es mentira, es un bulo, pero si algo ocurriese, sería una revisión mínima, como digo, como ocurría con la antigua PSP, en donde todo seguía absolutamente igual, prácticamente nada cambiaba en la consola, simplemente el panel, el cristalito de la pantalla, nada más. En fin, señores, vosotros que lo paséis muy, muy bien con los videojuegos, que sigáis disfrutando, yo tengo aquí la mesa, tengo bastante desorden, tengo 500.000 cosas encima de la mesa, pero bueno, como siempre estoy haciendo cosas, pues, ¿qué se le va a hacer? Un enorme abrazo a todos y eso que no caigáis en los bulos. Y estas cosas, pues, un poco me demuestran, pues, una vez más el cinismo, la hipocresía de cierta comunidad, que se echa las manos a la cabeza. Cuando hay una supuesta revisión de una Nintendo Switch, cuando ha habido otras revisiones, y se han callado, como lo cobardas que son, y luego, por parte de la prensa, lo solamente aprovechada, maniquea, vamos, totalmente avergonzante, que siempre son, y aprovechándose, una vez más, de ser unos parásitos de Nintendo, pero encima, siempre de manera negativa. O sea, siempre intentan generar tráfico de manera negativa, hablando de manera negativa. Muy feo todo lo que se está hablando sobre Nintendo. ¿Os acordáis de Nintendo, antes de que se pusiese en la venta la Nintendo Switch? Lo vuelvo a recordar. En el anuncio que decían, no, la imagen está superpuesta. Por tanto, todos los videojuegos que se están mostrando son mentiras. El Skyrim ese es mentira. Ese Super Mario Odyssey, que ya salía en el anuncio primerizo de la Nintendo Switch, antes de ponerse a la venta, eso es mentira. Porque estamos viendo que las imágenes están superpuestas. Todo lo que está ocurriendo es mentira. Y luego dices, joder, macho, tío, soy muy imbéciles, soy muy estúpido, que ganáis con echar mierda y encima quedáis luego en evidencia. Y luego encima no pedís ni perdón ni nada, no tenéis vergüenza. Ah, por cierto, que no te lo pierdas. Que es que el artículo del The Wall Street Journal intenta ser largo, intenta ser largo, pero en realidad la noticia esta del rumor, en realidad es un pequeño párrafo. Todo el demás artículo es para decir obviedades de lo que va a hacer durante este año Nintendo. De que pretende vender 20 millones durante las navidades, de que si Pokémon Let's Go, de que Super Smash Bros. Ultimate, de todo lo que son los planes para rellenar el artículo de letra y que parezca que realmente tiene algo de contenido ese bulo de mierda, esa mentira de mierda. En 4 o 5 líneas te dicen, Al parecer, puede, puede, podría que a finales de 2019 saquen una revisión con una pantallita distinta y punto, terminado, que no hay más diferencias. Ya, ya lo tenemos, ¿eh? El titular hecho y el resto del mundo. Una nueva Nintendo Switch, caos, destrucción, sangre. Es todo muy vergonzoso. Una vez que va a la fuente de la noticia y dice, Bueno, y esto, esta mentira, esta puta mierda, este podría, podría... Vamos a ir a la fuente de la noticia. Esto no es ni noticia. Esto es una puta basura. Esto es una puta mierda sacada con pinza porque va a aparecer en Mario Party. Y porque no quieren que vendan las suficientes consolas ahora que empieza la campaña navideña. Ya ha empezado la campaña de desprestigio contra Nintendo a meter miedo con la Nintendo Switch. Pero hombre, pero hombre, ¿quién os paga? ¿Qué clase de oscuras intenciones os traéis detrás? Además de ser tan sumamente vulgares, de buscar así el tráfico en vuestras, en vuestros medios, en vuestras páginas de prensa, que se supone que estáis para servir al público y para decir la verdad. ¿Para decir la verdad? ¿Para servir al público? Madre mía. En fin, una lástima, una vergüenza. Y estos son los medios anglosajones, ¿eh? Anglosajones. Totalmente... Oye, son gurús. Y saben más que nadie de videojuegos. Y por eso todo el resto del mundo se hace eco de estas bazofias y de estas mierdas. Hombre, ya está bien. Ya está bien con la bromita. Ya está bien de tener ahí en los altares en el Olimpo. No, es que lo ha dicho la prensa anglosajona. La prensa anglosajona es una puta mierda. Es una puta mierda. Y todo el mundo le baila el agua. Y todo el mundo recoge las noticias de esa puta mierda de periodistas y de reporteros que hay en la inmensa mayoría de medios estadounidenses. En la inmensa mayoría. Y los que se dedican a videojuegos, por supuesto que también. Son gente que encima, encima, yo he tenido el poco honor de tener que hablar con uno de ellos. No ya con el director de Nintendo Live. Con otro. Y el tío se lo tenía más creído. O sea, el tío decía... No, no. Que la prensa era un pilar fundamental dentro de los videojuegos. Que gracias a la prensa, los videojuegos eran grandes. Que gracias a la prensa, los videojuegos ganaban tanto dinero. Las compañías ganaban tanto dinero. Porque a ellos le hacían una parte muy importante de publicidad. Y porque a ellos le daban una parte muy importante de prestigio. Eso me dijo un tío en inglés, estadounidense, miembro de una de estas páginas prestigiosas angroparlantes. Y yo les dije... Tío, eres la última puta mierda en la industria del videojuego. Y si te crees que eres algo mal, es que eres patético, tío. Eres ridículo. Y es así. A los videojuegos le importa una puta mierda la prensa. Así de sencillo. Le importa una puta mierda. Ellos mismos se hacen propaganda, las mismas compañías, los mismos anuncios de publicidad. Es mucha mejor publicidad que esta prensa de mierda que no tiene credibilidad alguna. Los videojuegos sin prensa sobreviven y bien sobrevivido y encima estaría todo más saneado. ¿La prensa de videojuegos sin videojuegos? Ya sabéis la respuesta, ¿no? No existirían. Es de lógica. Bueno, pues ya está. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!